Esto ocurrió en la avenida del Grano y Javiera, en el barrio porteño de Balvanera. Un taxi y un auto BMW ocurrió a las 1 y 40 de la mañana. Todavía los autos están en el lugar y parcialmente del Grano tiene calzada reducida. Hay dos heridos en total. Uno, el acompañante del taxista, que era el hijo, que fue trasladado al hospital Argelich. Y el segundo herido, uno de los ocupantes del auto BMW, que fue trasladado al hospital Ramos Mejía. Todos ellos fueron de peligro, todos pudieron salir de los autos por sus propios empleos, más allá de que se desplazó la unidad de bomberos de la zona a trabajar en el lugar. El semáforo funcionaba perfectamente, según algunos testigos, el BMW que circulaba por la calle Saavedra habría pasado el semáforo en rojo y eso provocó el choque de los dos automóviles. Como les decía, dos heridos en total, trasladados al hospital Argelich y al Ramos Mejía. Acá está trabajando la policía, se le realizó el examen de alcoholemia y el narcotest al conductor del auto BMW, que sabemos que es un joven, no está confirmada la edad, pero que sí que es muy joven y que le habría sacado el auto a su papá. Por eso, ni bien chocó contra el taxista, todos los ocupantes del auto BMW salieron corriendo y se escaparon. Cinco hombres en total salieron corriendo por Avenida Belgrano y se escaparon. Y a los pocos minutos recapacitaron y volvieron al lugar. Ahora están demorados.